Ese futuro, ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco perfabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. La inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente, no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. Gracias por ver el video.